La Unión Europea ganó el premio Nobel de la Paz de este año. El comité encargado del galardón destacó entre los logros de este bloque el avance en la paz y la reconciliación del continente luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero la entrega de este premio en plena crisis económica no está exenta de polémica. Y es por eso que también queremos conversar sobre ese punto con quien representa, quien es embajador de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao. Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, lo primero, inesperada para usted esta decisión de, claro, de otorgar, ¿no es cierto?, la Academia, el premio Nobel de la Paz, precisamente en la Unión Europea. Los premios Nobel son siempre una lotería. Y, por tanto, yo personalmente, cuando me he levantado esta mañana y he desayunado con el premio Nobel de la Paz para la Unión Europea, ha sido una sorpresa, pero una muy gata sorpresa. Grata sorpresa porque yo diría que es un premio para Europa, para sus gobiernos, pero sobre todo para los 500 millones de europeos. Algunos de ellos que están sufriendo, evidentemente, pero para los europeos que tenemos esos valores tan importantes, entre los cuales la libertad, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, son parte de nuestra esencia. Entonces, por tanto, creo que es, en primer lugar, ese homenaje, digamos, al pueblo europeo. Segundo, son 60 años de construcción europea y es un proyecto que es único en el mundo. Evidentemente, no hay ni un solo grupo de países en el mundo, ni en toda la historia de la humanidad, que se haya conseguido esta creación de que países que hasta el año 45 estuvieron en guerra, ahora mismo han sustituido la guerra por la paz, el odio por la solidaridad y con unas fórmulas de entendimiento, de solidaridad y de convivencia que son únicas. De hecho, perdón, se dice que jamás hubo en Centro Europa, claro, un periodo de paz tan extendido como el que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y es una de las cosas que debemos todos, no solamente en Europa, yo diría que en Chile, en tantos otros países, a nuestros hijos hay que pasarles siempre ese mensaje. La paz, la solidaridad, la seguridad no está garantizada. Es algo por lo que hay que luchar todos los días y todo el mundo. Y particularmente, hay una contribución evidente al establecimiento no solo de la democracia, sino también de ese respeto irrestricto a los derechos humanos de países que forman parte de la Unión Europea, que están permanentemente recordando aquello que el mundo no puede volver a vivir, como fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente. Las desgracias que se vivieron en el continente europeo precisamente nos hicieron salir, digamos, un poco como el ave fénix de las ruinas del año 45 y vuelvo a repetir, países que habían estado en guerra pudieran conseguir ese entendimiento, esa paz y ahora mismo, por ejemplo, guerra entre países como Alemania o como Francia serían imposibles. De hecho, hay cadenas de televisión en común, hay cientos de miles de estudiantes que estudian en otro país, hablamos un lenguaje común y somos ciudadanos del mismo continente. Rafael, es un mensaje político fuerte para Europa en estos momentos, con toda la crisis que hay, pero de eso vamos a hablar, por supuesto, en un minuto, pero me interesa sobre el alcance que tiene este premio en este contexto, en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que, como dice el presidente Barroso en su primera reacción esta mañana en Bruselas, decía, esto es un mensaje para nosotros, los europeos, que nos dan desde el Premio Nobel de la Paz, diciendo, lo que ustedes están haciendo es una, digamos, una idea preciosa, una especie de gema que hay que cuidar, que ustedes tienen que cuidar, por el bien de los europeos, pero por el bien también de la humanidad. Porque, efectivamente, la Unión Europea no es solamente una fortaleza donde vivimos los 500 millones de europeos, Europa es el primer donante mundial a nivel de ayuda al desarrollo, es el primer donante mundial de ayuda humanitaria, estamos en todos los continentes y, evidentemente, eso es parte de nuestra esencia y, por tanto, eso tenemos que continuar haciéndolo a pesar, efectivamente, de la crisis. Rafael, fíjese que hay un hecho, claro, que resulta curioso, al menos irónico, digamos, que el país que otorga este premio, fíjese que en Noruega, tres de cada cuatro, en Noruega, mantiene su rechazo a ser parte de la Unión Europea y no pocos europeos no quieren seguir siendo parte, bueno, si no preguntemos a los griegos. Entonces, eso, ¿cómo es recibido, digamos, de alguna manera por aquellos como usted que representan justamente este gran proyecto, ¿no?, de unificación? Bueno, yo tengo el sentimiento justo contrario, es decir, primero, para que un país decida si quiere ser parte de un club o no, habría que hacer un referéndum, yo no creo si se hace un referéndum ahora mismo en Grecia que saliese que no, que no quieren ser miembros de la Unión Europea. O sea, la mayoría quiere seguir siendo parte. La mayoría de los griegos, estoy convencido, conozco muchísimos griegos de todas las corrientes políticas y todos piensan que, efectivamente, es estar dentro de ese club lo que les conviene. Pero lo pongo de otra forma distinta. En un club en el cual sigue habiendo países tocando la puerta, y no olvidemos, por ejemplo, Croacia. Croacia, donde hay una población croata muy importante en este país, en Chile, y sin embargo es un país que va a adherirse, va a entrar en la Unión Europea el 1 de julio del año 2013. Es el próximo estado, el estado número 28. Estamos muy orgullosos de que los croatas, y quiero saludar a todos los chilenos de origen croata desde aquí. Evidentemente, eso significa, si hay otros países, Montenegro, Islandia, Turquía, Serbia, todos estos países que están negociando, es porque efectivamente a esa gente le interesa ser parte del club. Con lo cual, no está tan mal este club cuando siguen tocando la puerta. Y evidentemente creo que es algo que hay que mostrar, digamos, ser eurooptimistas en el sentido de que esto sigue funcionando. Tenemos que poner medidas para resolver los temas que tenemos ahora mismo con la crisis económica y financiera, pero sigue funcionando y vamos hacia el futuro con ese espíritu. Ahora, Rafael, vamos a aquellos que son de los detractores o más bien los críticos a este premio, que no comprenden por qué la Academia del Premio Nobel otorga un premio de esta naturaleza a una instancia, a una, por llamarlo de alguna manera, una confederación que ha tenido tantas dificultades para poder resolver la crisis económica y a quién se responsabiliza la crisis económica europea y a quién se responsabiliza de las dudas medidas de recorte que han tenido que sufrir algunos países como Grecia, como España, como Portugal, etc. Bueno, ahí, digamos, una doble respuesta a eso. La primera, respecto al tema del premio Nobel. Jamás he visto un premio Nobel en ninguna de las materias, sea literatura, la paz, incluso medicina o economía, donde haya un consenso total y que todo el mundo diga, ah, efectivamente. Pasa incluso con los Oscars de Hollywood, muy criticados también siempre. Pero, aparte, digamos, ese tema más mundano, evidentemente, dentro de la Unión Europea, a pesar de que haya críticas, estamos trabajando muy profundamente para una reforma que es necesaria. Los ciudadanos europeos, evidentemente, en muchos países están sufriendo los efectos de la crisis, crisis que, por otra parte, no nació en Europa, todos sabemos que nació en otros países, pero, evidentemente, lo que los líderes europeos han considerado es que es el momento de hacer, de tomar las medidas de reforma necesarias para conseguir que el futuro sea mejor. Y ese futuro que sea mejor es un futuro con empleo y es un futuro con crecimiento. Evidentemente, las medidas a corto plazo tienen un efecto pernicioso. Hay mucha gente sufriendo y quiero, obviamente, siempre expresamos la solidaridad con toda la gente que está sufriendo con esas medidas. Pero esas medidas son necesarias ahora mismo a corto plazo y lo que hay también es que tomar medidas para que nuestros países vayan creciendo y generar más empleo. Ahora, Rafael, ¿hasta qué punto esas medidas se han aplicado a toda costa? Porque lo que también opinan algunos es que se han intentado aplicar estas medidas de austeridad a ultranza, a aquellos, justamente, sectores que no necesariamente son los responsables de la crisis económica que hoy día vive el viejo continente, ¿no? Sí, bueno, hay un debate muy profundo en Europa, evidentemente, porque, de hecho, por eso están saliendo los sindicatos, los jóvenes a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal, en otros países. Evidentemente, hay una contestación social fuerte. La imagen de la opinión pública es que es una crisis de los banqueros y que, por tanto, que la paguen los banqueros. Pero la cosa no es tan sencilla, no es ni blanco ni negro. Creo que, efectivamente, en Europa, nuestro estado del bienestar, y lo han dicho nuestros líderes, hay que mantenerlo. Es muy importante mantener ese concepto de cohesión social que existe en Europa. Nos ha costado muchísimos años el conseguirlo y vamos a seguir trabajando para que esa cohesión social exista. Evidentemente, a corto plazo, eso va a suponer que mucha gente esté perdiendo prebendas y que, a veces, efectivamente, los más ricos sigan siendo ricos o incluso más ricos todavía. Pero, precisamente, la idea de la cohesión social que hay siempre, digamos, en el corazón de todos los europeos, líderes y poblaciones, es que las diferencias sociales tienden a disminuir, no tienden a aumentar. Ahora, de todas maneras, Rafael, ¿está en riesgo la existencia o la permanencia del euro? Yo creo que absolutamente no. El euro, precisamente, es una moneda no solamente fuerte en el sentido, digamos, financieramente, sino que es una moneda que ya está siendo utilizada por diversidad de países del mundo. Yo acabo de devolver mi último puesto fue en Camboya, en todo el sudeste asiático, todos los países del ASEAN, países que, como Chile, como Latinoamérica en general, crecen a una gran velocidad, el euro es una moneda de referencia. Y, evidentemente, nosotros queremos mantener esa presencia, esa fuerza. Hay, de hecho, cada vez más países que se van adhiriendo al euro. Volvemos a la misma cuestión respecto a la adhesión. Si el euro fuese una moneda que se va a hundir, no habría países candidatos a adoptar el euro. Y hay muchos países que están en la Unión Europea que lo están adoptando como moneda común. Evidentemente, el euro es algo que, además, nos sirve para muchísimo. Es decir, no solamente son las transacciones financieras a nivel internacional, no solo son las transacciones a nivel europeo, es que cualquier ciudadano europeo o cualquier visitante chileno que va a Europa no tiene que volver, como en el pasado, a cambiar pesetas, francos o liras. Tiene el euro que le sirve para viajar en todo el continente. Ahora, perdón, Rafael, usted lo decía al comienzo, esta es una tarea permanente para mantener la democracia, para mantener la estabilidad, por cierto, de esta Europa unida. Junto a la crisis económica, ¿cuál es la principal amenaza que enfrenta Europa, entonces? Yo tengo, digamos eso, lo digo casi a nivel personal, y es un poco por lo que está sucediendo en España con los nacionalismos, etc. Yo soy un ciudadano que cree en Europa, que cree en las libertades de todos los pueblos, y creo en la Europa de los pueblos, y que creo que los pueblos tienen que hablar sus idiomas, y creo que los pueblos tienen derecho a tener su cultura, su folclore, su gastronomía y todo, todo. Pero no creo que sea necesario establecer nuevas fronteras. Precisamente la idea magnífica de Europa, lo que a mí desde joven, cuando llegué de funcionario, hace ahora 26 años a Bruselas, me convenció, es el concepto A, es un continente de paz, y B, es un continente donde poco a poco estamos haciendo desaparecer las fronteras. Y hacer desaparecer las fronteras es uno de los más grandes avances que la humanidad puede hacer. Rafael Tochao, queremos agradecer el que usted haya estado con nosotros esta tarde aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos. Los dejo invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile.